Bienvenidos a Universo ES. Ahí vamos con el análisis y la previa del partido de la selección salvadoreña mayor versus Perú femenina. Recordemos que la selecta se enfrentará el día de mañana a Perú a las 7 de la noche, hora de El Salvador, en el estadio Las Delicias. Como ya lo hemos comentado en otros videos, si desean ir al estadio Las Delicias, el costo será la general 3 dólares y butacas 5 dólares. Empezamos con la previa de este partido. Vamos a revisar un poquito los últimos enfrentamientos o los últimos 5 enfrentamientos que han tenido cada una de sus selecciones. Empecemos con la escuadra salvadoreña. Registramos 2 partidos amistosos y 3 partidos por Copa Oro, estos son nuestros últimos 5 enfrentamientos. Los partidos por Copa Oro femenina caímos derrotados ante Canadá, Costa Rica y Paraguay. El partido ante Canadá fue nuestro partido debut en esta competición donde caímos 6 tantos a 0. Fue un partido bastante atípico. Yo creo que el debutar, el enfrentarte a una potencia como lo es Canadá, le pasó factura a varias de las jugadoras, incluyendo al técnico. Y en el partido ante Costa Rica fue un partido bastante disputado, pero caímos 2 tantos a 0. Pero una escuadra de Costa Rica que mostró mucha superioridad, más que todo en el ataque ofensivo, nos ganaron las espaldas, muy punzantes con los extremos. Pero fue un partido donde se le compitió más de tú a tú a Costa Rica. Y finalmente, para cerrar esa participación en Copa Oro, nos emprendamos ante Paraguay. Un partido donde la selecta debió hacerse con la victoria, pero como suelen decir, el fútbol no es de méritos. Y bueno, Paraguay fue la selección quien no fue superior en los 90 minutos, pero sí logró concretar las acciones de peligro. Y es que la escuadra salvadoreña se adelantaba en este partido ante Paraguay. Y lo iba ganando creo que hasta el minuto 80, si no me falla la memoria. Posterior a ello, fueron 5 muy buenos minutos para Paraguay, donde a la contra nos liquidó y nos pasó a ganar 3 tantos a 2. Pero como lo he dicho, en los 90 minutos fue superior y fue mejor la selección salvadoreña a Paraguay. Posteriormente vinieron los partidos amistosos en La Paz. Tuvimos que viajar hasta La Paz y enfrentarnos a Bolivia en su casa en la altura. Y bueno, en los dos partidos salimos bastante victoriosos con 2 tantos a 1 y 2 tantos a 0. La escuadra salvadoreña venció a Bolivia. Vamos a revisar y cómo llega por su parte la selección femenina de Perú. Quien ha tenido en sus últimos 5 partidos solo enfrentamientos amistosos ante Bolivia, Costa Rica y Nicaragua respectivamente. Ante Bolivia vencieron por la mínima un tanto a 0. Y posteriormente se enfrentaron en un compromiso amistoso a Costa Rica o más bien en dos partidos amistosos a Costa Rica, esto en el mes de abril. El primer partido Costa Rica las goleó 5 tantos a 1. El segundo compromiso fue un poco más disputado, pero de igual forma que eran derrotadas 2 tantos a 1. Una Costa Rica que como vimos también le ganó a la escuadra salvadoreña y que es bastante competitiva. Recordemos que a una potencia como Canadá en la pasada Copa Oro la llevó hasta los tiempos extras donde allí sí cayeron derrotados ante o cayeron derrotadas ante Canadá. Posteriormente Perú se enfrentó a Nicaragua y donde la escuadra salvadoreña sí sabe lo que es ganarle a Nicaragua. Y no solo ganarle sino que golearle. Si no recuerdo creo que en dos ocasiones en los últimos partidos que tuvimos en esta fase preliminar para la Copa Oro vencimos 4 tantos a 1 y el otro resultado fue 3 tantos a 0. Pero por su parte Nicaragua le ha ganado en los dos partidos a Perú por la mínima. Un tanto a 0 y un tanto a 0 se repiten. Estos partidos fueron el mes pasado, el mes de junio, donde Perú se enfrentó a Nicaragua y por su parte la selección salvadoreña a Bolivia. Yo sé que es un poquito odioso hacer esas comparaciones de que nosotros le hemos ganado a Nicaragua y que Nicaragua le ganó a Perú. Cada partido es diferente y cada circunstancia en torno al partido va a ser diferente. Los factores, etcétera, que van a jugar y van a determinar cómo se dé el compromiso. Revisando enfrentamientos directos no registran ninguno. Estos dos partidos que van a ser oficiales de fecha FIFA va a ser la primera vez que se enfrente El Salvador y Perú según los registros que he estado revisando. Por su parte la selección salvadoreña a nivel de convocatoria no convocó a algunas jugadores o llega con algunas ausencias, pocas en general. Esto más que todo porque el técnico habló de que algunas jugadoras estaban un poquito tocadas, no estaban al 100% y en vez de arriesgarlas trayéndolas a las convocatorias y haciéndolas jugar este partido, deja que se recuperen o que el club tome la decisión a darle minutos o a recuperarla, etcétera. Esas son algunas de las bajas que vamos a tener para este partido ante Perú. Yo creo que el once que se viene manejando desde la pasada Copa Oro por los partidos amistosos, yo creo que se va a manejar en un 70% de las que saldrán el día de mañana para enfrentar a Perú. A continuación estaremos dejando con declaraciones tanto del técnico como de jugadoras. Kael, esta hora conversamos con el profe Eric Acuña Hobbies para conocer cómo marcha el trabajo del equipo de selección femenina de Carlos que se viene frente a Perú. ¿Cómo está la llegada, el arribo, el legionario? Profesor, un gusto saludarlo otra vez, Kael. Un gusto, el gusto es mío más bien, siempre estoy a la orden para ustedes. Es una de las maneras que más me gusta para expresarme con la gente, así que contento. Es un poquito complicado con este tema del huracán en Houston, pero la verdad es que el creador sabe lo que hace con su clima y nosotros solo nos apegamos y tratamos de buscarle soluciones. Hay cinco jugadoras que van a venir un par de días más tarde porque les tuvieron que cancelar los vuelos. Regularmente toda la gente que viene de México, pero ya estamos entrenando con nueve jugadoras. Para hoy en la noche vamos a tener 15, creo que para mañana vamos a tener 17 y casi equipo completo. Así que contento, pero sí hemos tenido ese impase, pero no creo que nos genere mucho problema porque todas llegan por lo menos dos días antes del juego, así que vamos a tener tiempo para prepararlo. Sumamente importante que vienen de competir o están en competencia y esto hace que físicamente lleguen bien. Sí, gracias a Dios, ninguno reportó ningún tipo de dolencia. Lógicamente cargas musculares todas porque vienen de jugar su primer torneo de liga y su primer partido del torneo de liga, cosa que sabemos que después de pretemporada siempre cuesta que el cuerpo se acople un poco, pero fuera de eso tenemos a todo el mundo. Las únicas ausencias por lesión que tenemos es Jacqueline Velázquez y Nicolás Maya, que lastimosamente no han logrado su 100% después del partido contra Bolivia, pero con el resto, además de las caras nuevas, tenemos a todo el mundo disponible para los dos juegos. ¿Y el chequeo médico que ha dicho hasta el momento? Muy contento, el doctor Oseas ha estado muy pendiente. Gracias a Dios vino hace dos días ya, he estado revisándolas a todas desde que vienen. Todo el tema muscoesquelético articular, así que muy contento. No me ha reportado ningún problema más que cargas musculares, como te mencioné. Así que muy contento, yo creo que el equipo va a estar bien, por lo menos para el primer juego va a estar bien en condiciones óptimas. Foguillo frente a selecciones de Sudamérica, ¿es lo que el profe estaba buscando o deseando? Sí, lógicamente el salto de confederación para nosotros es muy bueno, no solo por el tema de puntaje, sino por el tema del contraste que se genera a la hora de jugar contra selecciones que tienen una ponderancia o un oficio diferente. No quiero alejarme tampoco mucho de CONCACAF porque al final es la confederación donde nos expresamos, pero sí es muy importante saltar confederaciones, puesto que son selecciones con mucho oficio, que tienen una recurrencia diferente. Ellos son selecciones que se enfrentan a Brasil, Argentina, Colombia, a Chile, a selecciones con las que tienen sus eliminatorias. Entonces, lógicamente saben manejar los tiempos y los partidos, y eso es lo que a nosotros nos sirve para que nos desnude nuestras falencias. ¿Vemos el trabajo, el modelaje que utiliza con sus muchachas y pretende que un juego frontal y de primera intención? Siempre, todo el tiempo tratamos de ser lo más frontales posibles, pero estamos tratando también de aprender a replegar y de defendernos muy bien cuando no tenemos la pelota. Pero va a tomar tiempo, yo creo que todavía estamos en pañales, como lo he venido a decir siempre. Creo que los pañales se están fortaleciendo para que no se rompan, pero seguimos estando en ellos. Así que tenemos que seguir trabajando para poder solidificar el equipo. En todos los momentos, cuando se tiene la pelota, cuando no y cuando se quiere. Así que siempre tratando de ser frontal y que las jugadoras tengan la conciencia de ser cazadoras. De tener los ojos bien hambrientos siempre, hay que patear mucho en marco, hay que buscar córneres, estacionarias. No podemos ganar los partidos solo tocando, tenemos que ganar los partidos atacando. Y creo que es lo más difícil de enseñar, atacar. Y después el balance lo vamos a ir tomando a medida que el tiempo vaya avanzando y esperando manejar los tiempos bien para que febrero sea el tiempo en el que el equipo esté bien balanceado. Y bien ponderado en todas sus líneas para que podamos jugar contra los diferentes rivales que Liga nos ofrece. ¿Hemos visto que en los tácticos se ha ganado mucho? Pues sí, yo creo que en los tácticos se ha ganado mucho porque creo que ha habido muchísima más conciencia con lo que el cuerpo técnico quiere, ¿no? En las diferentes líneas, aún con los trabajos del profe Mondragón y las porteras, pues en temas transicionales ellas son las que empiezan a atacarnos porque son las que nos dan la velocidad en la salida o en la pausa. Entonces yo creo que el equipo está entendiendo un poquito lo que se quiere y creo que lo que más que entenderlo está queriendo es lo mismo. Y creo que por eso estamos hermanados a un camino y con Dios por delante como brújula creo que nos tiene que seguir yendo bien. ¿Qué hay que hacerles entender para que sigan con esa intención, con esa hambre, con esa gana de seguir mejorando día con día? Bueno, pues que no hemos ganado nada, que apenas estamos creciendo como selección y que lo que necesitamos es tener muchos años en Liga A, empezar a calificar, jugar bien y mantenernos. Ser ese rival que ya es un rival ríspido, un rival complicado, un rival que tienes que estudiar mucho. Creo que antes ni nos estudiaban. Yo creo que ahora sí, ahora somos un rival que preocupa. Y a eso nos da mucho gusto a nosotros, pero tenemos que ser un rival ríspido todo el tiempo, un rival muy importante, un rival que le puede ganar a cualquiera. Y tactificándonos es que podemos jugar contra cualquiera. Lastimosamente si no logramos ser ese rival va a ser difícil acceder a una Copa del Mundo porque todos sabemos que CONCACAF es la segunda confederación del mundo y tiene campeones mundiales, tiene campeones olímpicos y hay ciertas plazas que son bien diferentes tomarlas. Entonces tenemos que buscar eso que queda para darle la alegría a la gente que se merece. Era precisamente esa mi pregunta. ¿Se están dando los pasos? ¿Están dando el salto de calidad para buscar una plaza al Campeonato del Mundo? Yo creo que sí se están dando desde el tema de que se está internacionalizando la jugadora. Pero ahora venimos a luchar como cuerpo técnico contra otro tipo de parámetros. Parámetros psicológicos, parámetros de egos, parámetros de un montón de cosas que esperamos que no se den. Tener 14 jugadoras en ligas importantes para nosotros es muy importante porque su día a día es muy bueno y como siempre lo he dicho son ligas buenas. No son ligas por ahí. Salir por salir mejor no salir. Yo creo que hay que salir a ligas importantes que realmente estén a una altura bien, 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 bien importante para construirnos. Así que yo creo que se está haciendo el trabajo bien. Esperemos poder continuar con ello y poder ponderarnos de manera adecuada antes de febrero que empiece la eliminatoria. Agradecerle, Eric, estar con nosotros a través de CAEL. No, agradecerles a ustedes y sobre todo agradecerle a Dios porque nos tiene aquí y nos da la oportunidad de sentir todo esto que el fútbol nos regala y poder brindarle un poquito de alegría a la gente. El timblamos con Samaria Gómez, una de las atacantes de nuestra selección femenina, para conocer cómo marcha el trabajo de Carlos que será enfrentar a Perú en doble oportunidad. Samaria, un gusto saludarla a través de CAEL. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente darle gracias a Dios por volver a mi tierra, volver a El Salvador, estar con mis compañeras, que no han venido todas, pero la verdad es que ya vienen casi todas y volver a estar con ellas en las canchas creo que me hace feliz. Después de tres semanas de estar ya en México adaptándome al equipo, a las jugadoras, al entrenador y bueno, ya regresar de la mejor manera después de una larga lesión físicamente también mal y nada, ahora feliz de volver aquí. Bueno, estar aquí en Nicaragua, en Francia, en México, en Grecia, en donde más, Samaria, creo que esto de estar fuera de nuestra frontera ya no es algo que le complique. No, no, yo sé que no se me complica, pero al final a veces hay momentos que extraña a la familia, que extraña estar aquí con los profesores, para mí yo siempre lo he visto como unos padres también que me han aconsejado siempre en las buenas y en las malas, han estado conmigo. En mis pobres momentos también, como siempre lo he dicho, gracias al profe Eric por estar ahí siempre apoyándome, siempre ha estado pendiente de mí. Como te va en México, sabemos que la liga mexicana ahora está creciendo mucho mejor y bueno, él quiere que cada una de las jugadoras crezca y vaya pues soltándose más afuera. Cuando se es legionario en un país como México, que tiene una liga bastante fuerte, hay que esforzarse al máximo. Sí, claro, de hecho que, bueno, estos 20 minutos que me dio el entrenador, pues trabajarlos de la mejor manera los hice, espero poder estar un poquito más de minutos o salir de titular, que al final es lo que uno busca afuera del país y ayudar al equipo también. Bueno, la liga mexicana ha crecido así, pero también la exigencia por ustedes será, digamos, sumamente complicada, sino extranjera. Sí, claro, sabemos que tenemos que demostrar que porque estamos afuera, sabemos que no es fácil, es fácil venir de, bueno, de mi parte, casi ocho meses, siete meses, estar afuera de las canchas o de un equipo y venir sin ritmo, pues son cosas que pasan a cualquier jugador. Y nada, ahora toca demostrarlo que porque estamos donde estamos y demostrar cada una de las mejoras que llegó también al equipo mexicano. Esta ventana se viene en Perú para hacerles también, diríamos, alguna prueba, un examen. Realmente se está colocando, diríamos, exigencias mayores día con día al grupo de ustedes. Sí, claro, bueno, creo que ahora han visto la convocatoria, han venido jugadoras nuevas, como de Alianza, como de creo que otra universidad, no sé, no he visto muy bien, pero han venido jugadoras nuevas a ver si el profesor, luego más adelante ya para la Copa Oro las pueda ocupar y nada, esperar que todo nos vaya bien, también a mis compañeras que vienen nuevas, nada, apoyarlas también, que es lo que necesita el apoyo cada una de nosotras, ya que hemos estado con el profesor casi cuatro o cinco años, no con él, y que nada, que hagan las cosas de la mejor manera, que es lo que siempre el profe ha pedido para él. El fútbol suramericano es muy táctico, de mucha velocidad, creo que será una buena prueba, un buen examen para ustedes desde Perú. Sí, sí, bueno, he visto un poquito de Perú, pues porque he estado un poquito más enfocado ahorita en el equipo, he estado trabajando con ellos, entonces me he enfocado muchísimo en mi equipo, pero creo que lo poco que he visto, sí, creo que son rápidas y nada, tácticas también. También esperamos que nosotros apuntar a lo nuestro, a nuestro juego, creo que siempre lo han notado todos los salvadoreños, siempre hemos jugado con diagonales, con cuatro pases y ya estamos arriba, entonces creo que es lo que siempre aportamos nosotras, y esperar que siempre nos funcione. Transiciones sumamente rápidas de lo que estás pidiendo, Erick. Sí, sí, claro, creo que para eso es que venimos, bueno, de mi parte, por eso es que me he venido desde el día del sábado para poder estar aquí, trabajar un poco más físicamente, y nada, y esperar que él nos pida, obviamente siempre es lo mismo salir rápido de abajo hacia arriba para poder aportar un poquito más arriba y saber que jugar con dos delanteras es que nos salga mejor. ¿Técnicamente se ven bien, diríamos, como grupo? Sí, creo que este grupo siempre ha sido unido, creo que van a hacer falta algunas jugadoras que no están, que por lesiones no están también, y otras por temas de papeles también no están, pero al final son cosas que pasan, y nada, igualmente les vamos a extrañar muchísimo en las canchas, como afuera de las canchas, y nada, yo creo que pronto van a estar. ¿La Telicia le viene bien como cancha para hacer sede al grupo? Nada, yo siempre he dicho que juguemos donde juguemos, tenemos que demostrar que la selección femenina no tiene ningún, cualquier cosa de proyección, creo que jugar en la Telicia, jugar en el Estadio Cojotlán o donde sea, creo que tenemos que jugar al 100, como siempre lo hemos hecho, ya hemos jugado en la Telicia, y nos ha ido muy bien en la verdad. ¿Qué llamados le puedes hacer también a los salvadoreños para estos juegos? Bueno, nada, creo que al final decirles que son nuestro jugador número 12, creo que el apoyo de ustedes es importante, creo que siempre, bueno, de mi parte siempre se me riza la piel cuando los escucho, y nada, el apoyo es muy importante también de ustedes, y ver que el fútbol femenino ha crecido muchísimo, que esperamos que ustedes son nuestro jugador número 12. Agradecerte, Samar, y desearte como siempre. No, gracias a ustedes.